Una sesión solemne y emotiva, ¿no? Diputada Olga Lidia Robles Arelbalo, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Justamente acabamos de aprobar por las dos terceras partes, bueno, esto fue de manera unánime, este conflicto ancestral entre los institutos de Oceapan y Chinamón. Ya venía avanzando desde hace más de 20 o 30 años el mismo conflicto, ahora atacando una resolución, por ejemplo, de la Suprema Corte, ¿no? Sí. Para poner fin a esta misma solución, a este conflicto de los niños y los centros de los municipios, hoy mismo, el que está por concluido, este problema que en realidad ya afectaba mucho, incluso, el Estado de los grupos de administración. Fíjese, diputada, que para poner en contexto al auditorio que nos escuchen en el 88.9, en esta sesión solemne que se le hace el Ejército Mexicano, antes, ustedes tuvieron una sesión extraordinaria que precisamente tenía que ver con los conflictos territoriales que tenían los municipios de Chinameca y Oceapan, y entonces usted ya nos está dando la resolución. Entonces, ¿cómo quedó Chinameca y cómo quedó Oceapan? La diputada Olga Lidia Robles Arelbalo, quien es además presidenta de la Comisión de Límites Territoriales. ¿Cómo quedó entonces Chinameca y Oceapan, diputada? Muy bien. Bueno, conforme el expuesto en la Comisión Permanente de Límites Territoriales, que en esta sesión de la Comisión Permanente se dio la resolución de manera unánime entre estos límites territoriales del municipio de Chinameca y Oceapan, ascendiendo también los dictámenes que oportunamente nos dio el INE, el INEGI, que es una materia confiable, y que ha apoyado por primera vez en la historia del país, por primera vez que está midiendo, o midió más bien dos municipios, que estaban en conjunto, que fueron precisamente Chinameca y Oceapan. La Suprema Corte nos manda un referimiento en donde se den los reglamentos legales, la competencia, para poder resolver el tema. Y atendiendo en todo momento lo previsto por este decreto, el 269, aprobado por esta misma segunda legislatura, hoy se dictaminó que las medidas precisamente de INEGI son las que van a fallecer. Estas medidas que en un principio eran partidas, eran, pues, de verdad estuvimos con bastante conflicto social, explicándoles cómo, oye, si no nos podemos basar en la primaria, en un árbol de aguapate, por ejemplo, en un punto basarnos en medidas correctas de una institución como EFINES, que es que nos da con esas actividades pendidas de los dos municipios. Y así precisamente se votó hoy, y así va a quedar. Tal cual nos lo dictamina el Instituto Nacional para este límite territorial entre los dos municipios. Con las coordenadas, partiendo de vértices seguros. Y bueno, pues, esto es precisamente lo que nosotros queríamos, las colindancias exactas, con esas coordenadas, con esos vértices, para que así, en un futuro, no, por ejemplo, los que votaban en un sitio, que ahora tienen otros que corrijan las credenciales del lector, que corrijan también el pago de impuestos, que tienen que corregir muchos detalles de este tipo, que ya son parte de un INEGI. Entonces, ya con esto, con lo que determina el INEGI, es con lo que se vota de manera unánime el día de hoy en el Congreso, diputada. Así es. Dejaron claros también que, aquí estamos, la manera imparcial y efectiva, públicamente con el miramiento de impulsar la tranquilidad y certeza jurídica de las partes, del pensión que yo presido, de los ministeriales, acabaron de emitir una ley, una tercera ley del país, después de Mérida y después del Estado de México, que a través de la trabajo Javier Duarte de Ochoa, nos envió la iniciativa, y la acabamos de aprobar, que una servidora se dio los estudios de este proyecto, incluso cuando no haya conciliaciones de las partes del Congreso, junto con el Gobernador, podríamos decidir. Sin embargo, aquí no llegamos a este paso, porque de manera unánime el Congreso votó, porque se deje estas medidas, porque se deje esta solución, y así el proyecto ahora se es posible, que todos los municipios se pongan de acuerdo, una vez determinado el Congreso, lo relativo a que se respete, lo emitido por el mismo, en este dictamen, ellos ya tendrán que, a través de los mismos costumbres y la tradición, la historia de la población, tener la percepción social con los ciudadanos, para que este problema no continúe, porque ya está resuelto. Entonces, es una garantía, que le da el Gobernador del Estado, a través del Congreso, de que ese problema ya se resuelve. Y es una tranquilidad también para la población de estos municipios. Y entonces, y en el caso de que hubiera alguna negativa, de parte de alguna persona, que a lo mejor se sentía más contenta en Oteapan, o en Chinameca, ¿qué procedería, diputada? Ahí, lo que procedería era una inconformidad, precisamente, de nueva cuenta, ante la Suprema Corte de Justicia, y de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia, envía al Congreso, esta, esta, de solución, de conflicto, que, tiene, otra vez, que gustarse, otra sentencia, otro dictamen, y esta controversia continuaría, como hace, tantos años, que está ya, ahí, estaba ya en Chinameca, Yo creo que esta resolución, que es la, exacta, la adecuada, y, creo que están las medidas correctas, para que, entre los dos, cabildos, o incluso la población civil. Perfecto. Pues le agradezco mucho, diputada, que se haya usted reportado con nosotros, a través de los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, estamos llegando a la tierra de Chinameca, y también a la tierra de Oteapan, en esta frecuencia, gracias por tomarnos la llamada, y muchas gracias.